Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como yo también, libre, solterito, coja, pura y sin suerte Y usted también, libre, solterito, agresivo y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo de ese cielo tan lindo Busco compañero y no lo encuentro Digo, yo no sé si usted querrá Una fiestaza en Super Sábado, adelante Chola Ha llegado el momento de agradecerle a mi financiera Credence Coaching ¿Tienes proyectos por realizar? ¿Quieres terminar de construir el segundo piso de tu casita? ¿O estás pensando de repente en comprar una herramienta de trabajo como un mototaxi Para iniciar tu negocio propio? Entonces, ¿qué lo esperas? Claro que sé, en Financiera Credence Coaching encontrarás al socio perfecto Para alcanzar tus metas Yo ya hice mis proyectos realidad ¿Y tú qué tienes por hacer? Financiera Credence Coaching Hagamos que sea posible A mí me encanta esta secuencia porque me permite conocer Y hacer un puente entre los sueños y la peripecia que han pasado Muchos de nuestros compañeros y grandes estrellas Él, a pesar de su juventud, nunca se ha detenido a los retos Para mí es un gusto darle a la profundidad de sus ojos Y a su talento cada vez manifiesto en diversas obras de teatro Al señor Jesús Neira ¡Muchasito! Jesús Alberto Neira Magaña Nacido en Lima el 29 de noviembre de 1989 Es un actor muy versátil Una vez graduado, empezó a estudiar ciencias de la comunicación Neira se formó como actor en el taller de Bruno Odar Y en el taller de Alberto Isola Inició su carrera en el 2008 protagonizando la telenovela Graffiti Al lado de Natalia Salas Al año siguiente interpretó a San Francisco de Asís En el musical A pie descalzos vamos Bajo la dirección de Bruno Odar En el 2011 interpretó a Bernardo en el musical Amor sin barreras De preludio Asociación Cultural Ese mismo año regresó al reality de baile El Gran Show En su última temporada donde obtuvo el primer puesto Como actor en televisión Neira participó en la telenovela La Perricholi como Diego Miguel En el 2012 participó en el musical Hairspray Posteriormente Neira se integró a las grabaciones de la tercera temporada De la serie juvenil Grachi de Nickelodeon Latinoamérica Grabado en Miami Actualmente Neira es parte del jurado de Pequeños Gigantes Entretanto seguirá en televisión con Avenida Perú Y en el teatro con Romeo y Julieta Hoy en Super Sábado Jesús Neira Compañeros ¿Tú eres hincha de las cobras o de los leones? La verdad Jesús, por favor Este... Lo que pasa es que Nicole es mi amigo de tiempo Eso no nos importa Eso no nos importa Pero a ella también lo conozco Sí, pero tú no... Yo quiero decirte que uno No tiene la culpa de sus amistades Jesús, yo siempre hablo bien de tía Eso sí te digo Jesús, por favor Dile a las chicas cuál te gusta más ¿De qué? ¿De ellas? Sí Este... No sé No, pues las chicas Me vas a poner en aprietos Después voy a salir y me van a salar Lo único que te aprieta es el calzoncillo Tú y me quieta Te parece más linda A mí me aprieta la ropa también También No existe tu talla, pues También Este, yo creo que esta vez me iría por las cobras Qué lindo Vamos a ver si la suerte los acompaña Vamos a ver Jesús es un gran actor y muy emprendedor Pero ¿Cuál es su verdadero nombre? Atención Jesús Adalberto Jesús Adrián Jesús Augusto ¿Cuál es? Cobras Jesús Adalberto ¿Cuál es la respuesta? Sí, mi abuelo me hizo un daño, ¿no? Bullying Pero Adalberto, no Alberto No, Adalberto Bullying municipal Adalberto ¿Y de dónde era tu abuelito? Eh, mi abuelito de Camaná Qué lindo, Adalberto Sí, Adalberto ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer Jesús para iniciarse en el teatro? ¿Actuó en el colegio? ¿Estudió actuación? ¿O trabajó? ¿O no hizo nada? Leones Estudió actuación Cobras La pose, la pose, la pose ¿Cuál? No hizo nada Nada, nada Leones ¿No era eso? No era eso, estudió La A Actuó en el colegio ¿Cuál es la respuesta? Actuar en el colegio ¡Muy bien, gracias! Son mil soles de juego de financiera que de coche ¿Te acuerdas que fue lo primero que lo actuaste en la colegio? Sí, era una obra que se llamaba Lenicef Que no quería actuar, pero me obligaron a actuar Y ahí fue donde empezó este bicho por la actuación ¿Y cantabas, actuabas? No, era, solo actuaba Era un árbol Sí, sí, sí Era un árbol Árbol dos Sí, claro, claro Vamos a la pregunta número cuatro y no a la tres ¿Cuál fue el reto mayor que tuvo que vencer Jesús en su vida? ¿Tuvo que dejar el fútbol? ¿Ingresar a la tele? ¿Ingresar al teatro? ¿O no tuvo ningún reto? Vamos con las cobras Dejar el fútbol ¿Cuál es la respuesta correcta? Esa, esa Perdón, ¿y por qué dejar el fútbol? ¿Por qué dejé el fútbol? Porque, nada, me pasé a los Reyes Rojos gracias al fútbol Y ahí fue donde me obligaron a hacer esta obra de teatro Y ahí fue donde la balanza se fue inclinándose la actuación Permíteme, por favor, para desafiarlos a ustedes Tres, Nicola, Yaco y el señor Jesús Negra Pataditas Los peloteros Veamos entonces quién de los tres Primero empecemos con una demostración del señor Neira No te preocupes Primero mi esposo, primero mi esposo, ahí está Ahí está Imaginen que soy yo en la pelota Perfecto, ahora veamos quién hace más pataditas entre los dos América Televisión presenta Fútbol en Super Sábado Nicola Porchela 7, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 55, 56, 57, 58, 99, 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 99 está asociada a lo que él ejerce actualmente. Contabilidad, administración, hotelería o ciencias de la comunicación. Cobras. Ciencias de la comunicación. Nicola está apretando ante Chola. No, 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 ciencias de la comunicación. ¿Cuál es la respuesta? Escúchame, yo sé porque yo he estudiado en la misma universidad que Jesús. Tú no has estudiado en Jesús. Pero él ha terminado. Por favor, estamos. Estudiaba, estudiaba el menú en la cafetería. Nicola no ha estudiado nunca. ¿Qué pende humo? ¿Estudiamos en la San Ignacio? Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿De verdad? ¿Quién se graduó? Perdón, perdón. ¿Desde cuándo Dios San Ignacio tiene la facultad de cosmetología? No sé, Jesús, tú cuéntale esas cosas. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el punto? Es para las cobras. ¿Cuál fue el primer proyecto importante que hizo realidad Jesús? ¿Actuó en grafite, bailó en el gran show, formó parte de una academia de fútbol o actuó en una película extranjera? ¿Oportunidad para los leones? ¿Apretaron antes? Actuó en grafite al lado de Natalia Salas. ¡Punto para los leones! En el video. Hay una pregunta para el sí. Hay una pregunta para el sí. En el video que yo he estado muy atento sobre la vida de Jesús sale, su primer gran proyecto fue grafite. No, apretaste antes, Tiago. Apretaste antes. Al lado de Natalia Salas. Nicola, no seas picón, por favor. No, ya le gustaste a ti. Yo no soy picón. Alondra, contrólalo, me desconozco. Y dice, pregunta número 13. ¿A qué edad empezó a trabajar Jesús en televisión? 18, 19, 20 o 21. Leones. ¿Ya ves? ¿Está bien? A los 18. No, le sopló, le sopló cancha. ¿Tú viste? 18. ¿Qué vas sopló? Me sopló cachaza, que es de mi equipo. Oye, cachaza y 15. Cachaza, ¿no? 19. Cachaza y yo son más parecidas. La respuesta correcta es 18 años. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Sí! Yo estoy viendo bien, mira. Yo solo lo traduje al español. Ah, sí, ¿no? Ella dijo 18 años. Ah, sí, ¿no? Vamos con la última pregunta. La última. ¿Cuál es el último proyecto que tiene por hacer Jesús Neira? ¿Y dónde lo está realizando? La obra Romé y Julieta, hacer un programa de televisión o descansar en su casa. ¡Oportunidad para las todas! ¡Romé y Julieta! ¡Romé y Julieta! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! Papito, precioso agradecerte tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Reiterar la invitación a este esfuerzo de mi amigo Bruno Dar y de esta obra espectacular. Romé y Julieta, invítalos, por favor. Sí, por favor. Estamos de jueves a domingo en el Jardín de San Francisco de Asís. Las entradas están a la venta en Teletiquet de One y Metro. Jueves a domingo a las 8 de la noche. No se la pierdan, que es una adaptación que todo el mundo conoce, familiar, bien bonita. Así que nada, nos vemos ahí. Nicola, ¿tú qué tienes por hacer? Ahora, bueno... Comprar gasolina. No, tengo un par de proyectos, lo que te conté, abrir una tienda. ¿De ropa? ¡Qué lindo! Es tu empresario, entonces. Sí, sí. Por favor, Rafaelito, ¿y tú qué tienes por hacer? Yo lanzo mi disco en un mes y uno de los temas he hecho con el DJ JB que hace Wittery Cobra. Hoy día lo vamos a presentar. Y ahora sí, señores, agradeciendo la presencia de nuestro queridísimo Jesús Neira, nuestra modelo Pocotón le entregó un regalo. ¡Chocotón! Qué rico, gracias. Y este juego lo ganaron las Cobras. ¡Vamos! ¡Arrebatado, Beneíto! ¡Vamos! Javier Ruiz, gracias. ¡Tómame tu cheno, Beneíto! ¡Yo lo he dejado! ¡Un Beneíto sabrosito! ¡Súper sábado! ¡Todos quieren bailar! ¡Súper sábado! ¡Todos quieren gozar!